El pasado 9 de abril, diferentes medios de comunicación nacionales dieron a conocer el triste fallecimiento de Julián Figueroa, causando conmoción en todos ellos y en los seguidores del cantante, quienes no dudaron en mandar sus condolencias a la familia. Sin embargo, a un par de semanas de su muerte, el hijo de Joan Sebastián habría festejado su cumpleaños número 28 este 2 de mayo, por lo que Maribel Guardia no dudó en dedicarle un desgarrador mensaje a través de sus redes sociales. Fueron muchos los que quedaron sorprendidos con la inesperada muerte de Julián Figueroa a sus 27 años, y es que a través de un comunicado emitido por Maribel Guardia, se dio a conocer que el cantante fue víctima de un infarto agudo al miocardio que le dio luego de tener un fuerte dolor en el pecho y que decidiera ir a dormir. Cuestión que fue narrada por la esposa del hijo de Joan Sebastián días después. Pese a la inesperada y triste situación, muchos han elogiado la fortaleza de Maribel Guardia en días recientes, pues pese al profundo dolor que la inunda, la actriz ha decidido continuar trabajando en sus obras de teatro y seguir cuidando de su nieto, quien recientemente cumplió años. Sin embargo, este martes 2 de mayo, Julián Figueroa habría festejado su cumpleaños número 28 y por tal motivo la famosa ha decidido dedicarle un desgarrador mensaje a través de su cuenta de Instagram, que dejó a muchos con nudo en la garganta. Feliz cumpleaños Julián. Hijo amado, en este 2 de mayo cumplirías 28 años. Te extraño con el alma desgarrada. Quizás soy egoísta porque estás en un mejor sitio, cerquita de Dios, pero mi corazón todavía no entiende de planos etéreos. Me quedo con tantos recuerdos inolvidables, aunque hay momentos en que no logro respirar y me tiemblan las piernas. Recuerdo que tuve la suerte de ser tu mamá por el tiempo que Dios quiso. Recuerdo que tuve el privilegio de conocer tu alma llena de luz, tu aguda inteligencia, tu negro sentido del humor, tu talento y tu música. Nos dejaste tu carne y tu sangre en ese nieto hermoso en el que puedo mirar tus ojos. Saldré adelante, hijo adorado. No te preocupes por mí. Tu luz me va a acompañar hasta que Dios decida reencontrarnos. Mientras tanto, aquí celebraremos y honraremos tu vida. Con este desgarrador mensaje, fue como Maribel Guardia le dedicó unas palabras a Julián Figueroa por su cumpleaños número 28, por lo que fueron miles de personas y muchos famosos los que no dudaron en mandar algunas muestras de apoyo a través de los comentarios. En tanto, hasta el momento, no se sabe si la actriz y la viuda del cantante pretenden celebrar de alguna manera el aniversario del hijo de Joan Sebastián.